Por segunda ocasión, Granma coge el inicio de un proceso asambleario previo a la madna cita de la Unión de Periodistas de Cuba. Esta vez, el encuentro antecede a la oncena celebración del Congreso. En él, se enfatizó en la valoración de Fidel sobre el rol de la prensa en la sociedad, al tiempo que se honró a José Fernández Vega, quien falleciera recientemente y fue primer director del rotativo provincial de Majagua. En la reunión se debatieron asuntos relacionados con la impronta del periodismo, en un tiempo marcado por la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo, reordenamiento económico y complejos contextos sociales. Aquí se analizaron temas como superación, trabajo multimedial, necesidad de ingreso de nuevos profesionales al sector, integración de agendas políticas, mediáticas y públicas, y estado de la tecnología, entre otros puntos no menos importantes. Profesionales sobresalientes en sus desempeños fueron agasajados en esta oportunidad. Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la UPET, destacó posibilidades que ofrecerá la ley de comunicación como instrumento primordial para conseguir eficacia en el sistema de prensa pública del país, un sistema, señaló, medular para el desarrollo, avance y mantenimiento de la revolución. Yanay Cicaponápoles, primera secretaria del partido en Granma, al hacer uso de la palabra, instó a continuar defendiendo al gremio, a la nación y al pueblo cubano. Al concluir la asamblea, se dio a conocer la membresía de la Comisión de Ética, a quienes representarán a Granma en el Congreso, y al ejecutivo de la organización en los cuatro años venideros, en que Daniel García Sayas volverá a rectorar a la unión de periodistas en el territorio. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.